Gracias a una prolija investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones, en una finca de Maipú al 300 aproximadamente, se pudo recuperar dos motocicletas, televisores LED, garrafas y algún que otro elemento. Todo producto de ilícitos denunciados por nuestros vecinos de aquí de Belville. Comisario, para consultar, ¿se han acrecentado los delitos domiciliarios y también de robo de motocicletas? Bueno, sí, denuncias por robo de motocicletas por lo general sí existen. Hay una dejadez de parte del propietario de cada motocicleta que por ahí se deja el robo, dado sin las medidas de seguridad, en la vía pública, por ahí tienta al delincuente a llevársela. Gracias a Dios, como les decía, personal de la brigada de investigaciones, personal de la comisaría, ellos ahí en San Marcos, han recuperado motocicletas sustraídas. Por lo tanto, la policía está en pos de esta situación, pero obviamente que necesitamos contar con el vecino, con el propietario de la motocicleta, para que tome sus recaudos necesarios para evitar estas sustracciones. Y es verdad, es decir, dejarla con el candado o bien entrarla, ingresarla dentro del domicilio. Comisario, en estos operativos se pudo determinar a posibles autores de los hechos, identificar a personas o detenerlas. Sí, se han identificado autores, estamos esperando la resolución del fiscal de intrusión en algunos casos, y del juzgado de menores en otros, porque hay participación de menores en estos ilícitos también. No obstante, como les digo, la policía trabaja en pos de el recupero de estas motocicletas sustraídas, que bueno, gracias a Dios, ya venimos encontrando varias de ellas.